En cada hogar hacemos región. Este es el lema que conmemora este año el Día Nacional del Ama de Casa. Y bajo este precepto, el presidente Barreda ha recordado que toda la sociedad está haciendo un gran esfuerzo en construir esta comunidad actual. En Castilla-La Mancha estamos haciendo un gran esfuerzo, es verdad. Me satisface ese eslogan que habéis puesto ahí. En cada uno de nuestros hogares nace una región. En cada uno de nuestros corazones nace una región. Ojalá que sea así porque necesitamos el esfuerzo de todos y de cada uno de los castellano-manchegos. La presidenta provincial de las amas de casa, consumidores y usuarios de Calatrava, Bienvenida Pérez, ha agradecido en nombre de las cerca de 2.000 mujeres que han acudido al acto, el apoyo del presidente Barreda para con ellas. Pero para mí es una satisfacción saber que la persona la que dirige Castilla-La Mancha está con las amas de casa. El acto ha comenzado recordando a las víctimas de la violencia de género, guardando un minuto de silencio. Pero era un silencio clamoroso, era como un grito, un grito de basta ya, un grito de protesta, un grito de denuncia. Porque es absolutamente inadmisible que un ser humano se aproveche de otro ser humano solo porque tenga más fuerza física o porque crea que tiene más poder. Conmemorar el Día de las Amas de Casa es agradecer su incansable trabajo en el hogar, aunque cada vez más en ellos se van repartiendo el trabajo. Están mentalizados en lo de antes. Mis hijos ya ayudan a sus mujeres. Lo que pasa es que antes eran más machistas y ya no hay quien los meta en carriles. No es cuestión de ayudar, es cuestión de participar, o sea, de ir como mínimo al 100%. Que no vamos a llegar por ahora, pero vamos, yo espero que en las próximas generaciones esto se vaya consolidando. Con este objetivo se celebra este día.